Música Retomamos reto proactivo y agradecemos siempre a Rojo Luz Espacios Ecoamigables por permitir que nuestro programa esté al aire y compartir con nosotros este set ecoamigable siempre buscamos difundir la congruencia de nuestro mensaje y nuestro espacio Retomando la educación, creo que ha llegado el momento de ver hacia el mañana Ustedes ya fundan una empresa, se van a enfrentar a retos de mercado que son bien importantes y decirles, ahora que hacen una fundación, estos videojuegos definitivamente por un lado los va a poder comprar un sector que lo pueda pagar pero ¿cómo llevar la educación a comunidades que están alrededor que no necesitan tanto cuando la mitad de ellos no tienen computadores portátiles, no tienen internet, no tienen luz y ni siquiera tienen profesores? ¿Qué se podría innovar en ese sector? ¿Han pensado ir hacia allá? Sí, bueno, yo creo que una de las partes más importantes de ser una fundación es que se tiene como el poder de poder dar, entonces, bueno, sí hemos pensado obviamente en crear alianzas con marcas tecnológicas importantes como por ejemplo IBM y Samsung, que son empresas que desarrollan hardware como tal y están interesadas también en apoyar la educación, a nivel mundial de hecho entonces crear ese tipo de alianzas con ese tipo de empresas para que si bien en escuelas que pues tienen computadores y todo, podamos donar el software, pero en escuelas que ni siquiera tienen centros de cómputo por ejemplo, tener la posibilidad de nosotros también crear esa alianza y poder crearles el centro de cómputo también, que bueno, a final de cuentas pues es difícil porque hay a veces escuelas que ni siquiera tienen techo, entonces, pues poco a poco se va empezando y ese es uno de los primeros pasos que estamos pensando tomar Eso es importante, ¿no? La incorporación porque todo el tiempo vamos evolucionando y en el mundo de tecnología, si antes era normal esperar dos años, tres años para cambiar tu televisor no, como incluso cinco, hoy por hoy cada seis meses ya estás fuera de moda, fuera de alcance entonces, ¿cómo pueden ustedes estar al alcance de esta brecha tecnológica sin dejar de hacer lo que hacen, no? Sí, eso también es algo importante y bueno, por suerte, bueno, a beneficio, somos ingenieros entonces, eso fue bastante importante porque el software está siendo desarrollado desde el inicio para hacer multiplataformas, como bien lo mencionas, pues están las computadoras de hecho, el software va a correr con lo básico de computadoras que son 512 megabytes en RAM pero también se está desarrollando para que pueda correrse en iPads bueno, más bien en dispositivos móviles, en tabletas, online y en computadoras de cualquier calidad porque eso es muy importante, ahorita tenemos las computadoras, pero como ya se vio en el DF y en Puebla el gobierno está donando tabletas, entonces, de nada sirve que dones equipos si no tienes el software necesario, no es como cuando se donaron las computadoras con la enciclopedia que realmente era el único tema que tenía y un poquito aburrido, ¿no? Entonces, donar el hardware no nada más es donarlo ya, sino que realmente te den contenido porque si no, no tiene caso y es por eso que nosotros desde el inicio, desde ahorita que se está desarrollando se está tomando en cuenta los avances a futuro, que bueno, ahorita lo que se viene son precisamente los sistemas táctiles, ¿no? Es así como nosotros nos estamos preparando a esa brecha digital que es tan corta de un año a otro Claro, es importantísimo y bien a bien creo que dices algo correcto que es la adaptación de todo el tiempo de tu producto o servicio al entorno, ¿no? Asumes que pues no hay muchas posibilidades, entonces tienes que forjar tu producto He observado en distintos países hay una campaña donde personas que les sobran los celulares van donando esos celulares y se reciclan en comunidades donde no hay acceso, que me parece importante la renovación de una computadora verde, especialmente para África, que era muy sencilla pero llegaba y tal vez como soñar en llevar un poco su software o sus videojuegos como móviles, ¿no? Sabemos que no pueden estar día a día, pero ofrecer en México esta opción, está muy volado Sí, 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 está diseñado también para que corran dispositivos móviles La otra vez estaba viendo también una fundación, bueno es que es interesante verla a nivel mundial porque no me acuerdo cómo se llama esa fundación, pero su idea estaba bien padre porque ahorita que mencionas esto de los dispositivos que no están en todos lados ellos lo que hicieron fue me parece que en Singapur, un país así No, Singapur no, porque estaba muy adelantado, era uno, no me acuerdo de por ahí Ah bueno, esta fundación lo que hicieron era que traducía los libros a tarjetas SIM de tal forma que esos corrieron hasta en los celulares, los tabiquitos, esos que antes eran pantalla verde Sí, claro Entonces, pues era bien padre porque veías a los chavitos como apenas se podían cargar sus libros y entonces están ahí, pues vivan de comunidades donde tenían que escalar montañas y cosas así pues cargando sus libros pues estaba cruel Entonces, lo que hicieron estos chavos fue que tradujeron estos libros, los metieron en esa tarjeta y pues ya nada más llevaban su tabiquito digamos de celular, pero ahí podían ver todo Entonces, obviamente abarcaron mucho porque no requerías un smartphone para poder utilizar el libro Entonces, pues estaba padre, siento que sí hay ideas que sí pueden ayudar muchísimo a la educación Y que esto un poquito conmueve porque no solo en comunidades pobres sino sucede que muchos gobiernos de todos los países del mundo no tienen la capacidad de llevar vías de comunicación ¿No? En la historia yo me acuerdo que mi abuelo me platicaba que caminaba una hora y media a la escuela y una hora y media de regreso y no había de otra, no era porque fueras pobre, simplemente porque no llegaban las vías de comunicación La otra es pensar hacia cómo hacemos accesible la educación Y me viene a la mente un poco, tal vez ustedes como expertos puedan compartir ¿Qué está pasando? Porque se está abriendo mucho la educación en línea, ¿no? Maestrías en línea, licenciaturas, diplomados En México es algo nuevo, pero en muchos otros países es la única forma de educarse Sí, bueno, estas plataformas igual son bastante interesantes y de hecho la otra vez me preguntaba un amigo en una conferencia que estábamos, perdón una persona nos preguntaba que que le podía recomendar que él había estudiado ingeniería pero también quería estudiar negocios pero pues no tenía ni el tiempo ni el dinero y varios aspectos, ¿no? que le impedían estudiar. Entonces, una de las soluciones fue esa, le dije, ¿sabes qué? Hay miles de plataformas, Coursera Udemy Canacaremy, entonces hay bastantes plataformas en donde tú puedes aprender y lo mejor de todo es que es a tu ritmo eso es bastante importante porque muchas veces el profesor avanza y debes avanzar conforme al grupo y si posiblemente soy lento de aprendizaje, pues me va a costar seguirlo y ya no me lo repiten o yo por pena no pregunto Entonces con estas plataformas vas a tu ritmo lo haces en el tiempo que tengas disponible y lo mejor es que muchas son gratuitas, ¿no? Entonces creo que estas plataformas plataformas de colaboración educativa están siendo fascinantes y si han tenido tanto impacto es porque están haciendo algo bueno y porque también la tendencia va hacia allá, ¿no? De cierta forma cada vez se están modificando algunas escuelas, algunos métodos de enseñanza por este nuevo tipo de plataformas Eso es importante, un poco la visión al futuro me acuerdo en Ciudad de las Ideas creo que hace tres años había un caso de éxito de una universidad que fue creada a causa de un sobrinito que no entendía las matemáticas entonces su tío físico se le pidió ayuda y hizo que pasara el sobrinito que jamás entendió física entonces el sobrinito presentó al amiguito y de repente el tío estaba asesorando a muchos niños se da cuenta, esto pasa en India como hay muchísima necesidad y crea una universidad totalmente gratuita en línea para que muchas personas con mínimos recursos puedan capacitarse en línea y tener su certificado en línea, ¿no? Y esto me lleva a que las plataformas tienen que ser amigables, humanas y tropicalizadas, ¿no? Porque yo les preguntaría el estándar básico del videojuego que vemos que nos venden en centros comerciales que es así siempre el animalito que asesina o el superhéroe matón contra un videojuego para mexicanos ¿qué tiene que tener una plataforma para un usuario mexicano que ustedes ya hayan identificado? Sí, bueno, nosotros nos estamos basando mucho en personas de pedagogía que nos están echando la mano en ese sentido porque muchas veces, bueno, uno como ingeniero realmente no sabe ciertas cosas cómo atacar, digamos, la mente de un no atacar, digamos cómo ver la mente de un niño sobre todo para explotar ese pensamiento pues como crítico y que analice, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es guiarnos mucho con personas que han bueno, por lo mismo que es una fundación les interesa como colaborar, ¿no? con nosotros personas de pedagogía de la UAP bueno, que nos han estado echando la mano pero en general hemos visto que como de por sí el consumismo de videojuegos como tal en México es bastante pues realmente captar la atención no es lo difícil de hecho, este es muy curioso que, por ejemplo al déficit de atención lo estén medicando, ¿no? o sea, no o sea no puede ser así no puede ser, ¿por qué? porque, o sea, no es que tengan una enfermedad lo que pasa es que se están fijando en otras cosas o sea, los alumnos se cree que están distraídos porque no están viendo el pizarrón y están viendo su celular no, no es que tengan una enfermedad lo que pasa es que ya les atraen otro tipo de cosas, ¿no? les atrae la tecnología les atrae los videojuegos el internet, los videos es un buen de cosas que es lo que les está captando la atención entonces, ¿por qué no? en vez de forzarlos con medicamento a que le hagan caso a lo aburrido pues, o sea, el mundo ya cambió o sea, mejor nosotros hay que adaptarnos a ver en dónde es que tienen la atención y pues atacar ese lugar y entonces ahí es donde debemos de crear la educación entonces es lo que estamos haciendo nosotros es que eso es fantástico ¿para qué sigues de renuente contra algo que ya es un hecho? y yo te escucho y me acuerdo de las épocas oscuras de mi escuela y de los maestros todo el tiempo aburridos y pesados y en la universidad llega un punto donde uno como que queda enojado ¿no? en mi caso yo ya doy clases pero por lo mismo porque personalmente tenía un trauma de aburrirme con mis profesores dije, jamás y he probado en mis aulas que si tú le das el poder al alumno de ser creativo y de que solito de las soluciones es increíble los resultados enseñas a pensar o sea, les recuerdas a los chavos que tienen una mente por ahí les quería preguntar ¿qué retos se enfrentan? ¿hacia dónde van como empresa como emprendedores mexicanos? pues bueno de los principales retos es precisamente eso el erradicar el analfabetismo ¿no? el que se adapten a esta nueva era y lo más importante es que los padres la sociedad de los maestros se den cuenta de que los videojuegos no son algo malo que realmente hacerlos de la forma correcta son algo bueno que no te va a dejar ciego que no te va a dejar tonto mucho menos que no son una pérdida de tiempo porque es aprendes más en una hora de videojuego que en una tarde con un profesor ¿no? con un método de enseñanza aburrido o con un pizarrón entonces yo creo que esos son los principales retos cambiar la mentalidad de la sociedad que digo en otros países también se está luchando por eso que en Gran Bretaña se está usando mucho los videojuegos pero que bueno aquí en México sí también debemos de concientizar a la sociedad de que los videojuegos son algo bueno y eso es como un estereotipo ¿no? es batir el estereotipo yo creo que es el futuro de la educación David ¿para ti? ¿cuál sería el futuro? bueno ya iba a mencionar el cambiar concientizar ¿no? porque como decía siento que la sociedad está atacando de forma errónea esto del déficit de atención o sea no puede ser que lo estén medicando porque simplemente no es una enfermedad más bien hay que ver una forma más creativa más benéfica para ellos de atacar este tipo de déficit ¿no? es importante ¿no? como llegar a estos resúmenes estas ideas que el futuro la innovación es como tú decías David claramente no es que estén mal es que están aburridos punto número uno dos si inserto un software bueno pues en qué dispositivos lo voy a hacer hoy por hoy funcionan los teléfonos pero quién sabe el día de mañana igual son plataformas de internet gratuito y entonces están los parques o todos esos como momentos donde pueden educar a un niño ¿no? por ejemplo soñar en que un niño que está en la calle pues también se puede educar tal vez a otros horarios donde sus papás no lo obliguen ¿no? cómo expandir este mensaje cómo hacer el cambio es como bien fuerte ¿no? sí así y me gustaría que nos compartieran dónde podemos encontrar esos productos cómo la gente se puede acercar a ustedes porque yo creo que tal vez hay algún programador talentoso o alguien que quiera invertir en ustedes sí, claro nos pueden buscar en las redes sociales y en la página web como Fundación Lerni nuestras oficinas están a un lado de Plaza Dorada es un edificio la verdad no me acuerdo avenida San Luis Sánchez puntón sí, no igual aparece en el cintillo sí en el cintillo y bueno a partir de marzo va a estar el software en el en el Instituto Morelos y en el CENCH de aquí de Puebla y esperamos nuestro objetivo es que para agosto esté ya el primer módulo en las ocho escuelas del estado de Puebla eso es fantástico pues bueno lo seguiremos y algún Facebook algún sitio web Fundación Lerni tal cual y la página web sería fundacionlearni.org .org para que yo invito a los televidentes sintonizar un poquito este gran trabajo que han tenido Roberto y David muchas gracias por acompañarnos por difundir la causa y ser un ejemplo de emprendedores poblanos dignos de orgullo mi nombre es Alona Starostenco y les recuerdo que pueden sintonizar nuestro programa y capítulos tan valiosos como este a través de su canal de televisión semanalmente los días miércoles y domingos y así mismo nos puede encontrar en el canal de YouTube Centro Sustenta gracias por haber compartido el programa del futuro de la educación y esperamos que usted viva con la innovación día a día nos vemos hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!